Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante, muy buenas noches, por fin, una buena noticia y se las voy a dar yo, personalmente, al nombre mío. México está calificado al Mundial de Fútbol de Sudáfrica, así, póngalo, México está calificado al Mundial de Sudáfrica. No hay ningún problema, ni Honduras, ni El Salvador, ni Trinidad de Tobago, está calificado, y se lo dije muchas veces a alguien, si ganas en casa y sacas un partido fuera, estás dentro del Mundial. Y México lo está logrando. David Faiteson. Hola, buenas noches, José Aron. ¿Lo oíste varias veces? Sí, por supuesto. Carlos Albert. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Silvio Procuna. Hola, buenas noches. Rafa Puente. ¿Qué tal? Buenas noches. Que por cierto, la tira, no al tercero, pero sí a la victoria del equipo mexicano frente a Costa Rica, que hoy desapareció. Un equipo que recibe siete goles en dos partidos, no puede ir al Mundial de Fútbol. Bueno, no puede ir al Mundial de Fútbol. No, no, estoy de acuerdo. Ahora, de alguna forma lo habíamos comentado, ¿no? ¿Qué tanto le podía afectar a Costa Rica los cuatro goles recibidos frente a Honduras? Pero estamos siendo injustos en el lugar de Costa Rica, señores. Espérame, espérame, espérame. Acabamos de empezar. Tranquilo. Tranquilo. Digo, por supuesto que aquí lo más atractivo es que ganó México. Pero si hoy la virtud fue de México, no, no, el defecto de Costa Rica. Correcto, no. No, no, bueno, oye, pero el Costa Rica de hoy no se pareció en nada al Costa Rica de las semifinales. Olvídense de Costa Rica. Hoy México puso el partido de fútbol. Pero tienes que analizar a dos partes, porque el local, en este caso, propuso muy poco. Tenemos dos años esperando una actuación así del equipo mexicano. No la tuvo Hugo, no la tuvo Ericsson. Por eso. Hoy hay que decirle, señores, México jugó bien al fútbol. No arrancamos, no arrancamos. México está calificado. Ah, no, claro, por supuesto. Está calificado. ¿Sabes qué? Se adaptó a las condiciones. Claro. Fue sin temor, evitó que tuviera la pelota Costa Rica. Contragolpeó muy bien. Le pegaron, pero por todos lados. Respondió. Inteligente. Respondió, sí, pero también respondió. Claro. Porque tienes que hacer sentir. Ahora, Rafa. Hizo el gol Giovanni, el segundo tiempo fue claramente superior México. Totalmente. Y hoy pesaron los jugadores europeos. Hoy pesó Osorio. Hoy pesó Giovanni. Hoy pesó Salsido. Bueno, Juárez dio un gran partido. Juárez no es europeo, pero jugó. No, pero jugó mejor que muchos de ellos. Hasta Franco logró meter su gol, que se lo pusieron ahí. Pero lo que hizo Giovanni hoy fue destacado. Y le cobra una a Juárez. Tal vez a nivel Juárez, o tal vez un poquito abajo, pero los dos mejores. A nivel de Giovanni, difícilmente. Cuando Giovanni pasa de zurda la pelota, nadie la hace como él. Tiene que acomodarse. Le hace así simplemente. Hace un gol y pone dos. Pero Juárez se manda un partido. Totalmente. Totalmente. Yo y más que ustedes, Cuauhtémoc. Fue el hombre que le cambió el rostro a México en ese primer tiempo complicado. ¿Cómo va el gol de México? ¿Ve el gol de México? ¿Un cambio de juego Cuauhtémoc blanco? Se cansó, pero le pegaron demasiado. Le pegaron demasiado. Pero eso es otro mérito de la selección de hoy. Que salió a ganarle a un equipo que salió de villano, que salió realmente belicoso. La selección de México también se impuso a eso. Es otro de los méritos que tuvo hoy la selección de México. No sé si hay que analizar Costa Rica, pero Costa Rica hoy se perdió en el campo de juego. Sí. En su propio campo. Sí. ¿Por qué? Cayó su trampa. Le quitó la pelota. Dominó el partido. Contragolpió muy bien. Se defendió bien. Ochoa estuvo muy atinado. ¿Qué más quiere decir? Acusó la ausencia de Centeno el equipo de Costa Rica. Sí. Y su otro conductor en medio campo nunca apareció, que es el caso de Celso Borges. México encontró la forma de desactivarlo. Ahora, no todo es bueno para México. Se lleva tarjeta amarilla a Cuauhtémoc Blanco. Se lleva tarjeta amarilla a Gerardo Torrado. Estarán fuera para el siguiente partido. ¿Tres por cero? ¿Cómo que no todo es bueno para México? Bueno, ¿te parece bueno que estén suscribiendo para el siguiente partido? No pasa nada. Ganó tres puntos fuera el miércoles para Inercia. Le gana Honduras, hombre, como sea. Ahora, también hay otra cosa. Hoy fue la noche. Hoy fue la noche. Es lo que estamos diciendo. Hay otra cosa también. Honduras se convierte en el mejor equipo del hexagonal. Claro, claro, claro. Por arriba de Estados Unidos. Como estaba planeado desde el inicio. Se convierte en el mejor equipo del hexagonal. Estados Unidos y México al Mundial y Costa Rica al repechaje. Era el pronóstico de muchos. Honduras y una camada de jugadores excelentes que lo han convertido rápidamente en líder. Ahora, José Ramón, también no olvide, José Ramón. Hay que acordarse quién fue el mejor equipo del último preolímpico. No fue Estados Unidos. Ganó Honduras. Honduras. Y también te recuerdo que en Beijing fue una decepción. Ah, bueno, sí, pero estamos hablando de CONCACAF también. Ahora sí lo. Estamos hablando de CONCACAF y, bueno, ahí está el producto de un equipo que trae buena base. Bendita área. Bendita área. Bendita área de la utilidad del área. El área es terriblemente mala. México, que no tiene un gran nivel, como lo decíamos antes y después partidos, no ha tenido un gran nivel en su época. México va y siembra terror en Costa Rica. Hoy la gente dejó el estadio 20 minutos antes. Sí, Iván. Qué vergüenza. Sí, Iván 3-0. Por eso, Rafa. Y la gente, la gente que no analiza muchas cosas y que la verdad pensaban que el nivel de México es el que había mostrado en todos los partidos que había visitado México, se llevaron la gran sorpresa porque hoy México recuperó nivel y les ganó bien. La culpa de la prensa costarricense que estuvo diciendo que eran muy superiores, que Costa Rica no perdía. Entonces, todo eso se lo va creyendo la gente, se lo va creyendo la gente. Y cuando es 3-0, pues te vas del estadio. Bueno, hoy también hay una realidad, perdón, Carlos. México había jugado, no mal, muy mal sus partidos de visitante. Tal vez el mejor había sido aquel en Columbus contra Estados Unidos y se termina perdiendo, pero los resultados habían sido normalmente negativos y siempre se jugaba mal. Por eso, este es el mejor partido de México en casa y fuera en toda la eliminatoria. En dos años, mi estado de giro. Yo creo que ni Hugo ni Erickson tuvieron la noche así. Yo por eso celebro más. Pero Costa Rica se llevó 5 goles de México, ¿eh? 5. 2 acá y 3 allá. Yo celebro más la forma en que ganó México, las condiciones y circunstancias, que el marcador, obviamente da mucho gusto, fue claro, fue justísimo. Pero celebro más haber visto a México jugar como hace tiempo, sin llegar a ser brillante, pero hace mucho tiempo no veía una selección mexicana jugar como hoy jugó en Costa Rica. Eso es lo que más me merecido. Muy merecido. Con personalidad, Carlos. Y merecida la calificación del Mundial. Porque con eso está calificado México el Mundial. Aunque la gente dirá... No, está calificado. Esta noche fue la clave. Hoy calificó. Tiene dos partidos en casa. Aunque no juegue Torrado, aunque no juegue Cauctemo, México puede sacar el resultado con Honduras. Debe, debe, debe. Debe pasar sobre El Salvador. Y si era contra el Mundial de Tobago, se acabó. Está metido el Mundial del Fútbol. Igual que está Honduras e igual que está Estados Unidos. Y entró... Costa Rica se va a jugar, se va a jugar. La reclacificación... Si esto fuera boxeo, entró por knockout. Un knockout contundente hoy. Entró por knockout. Estaba contra las cuerdas y noqueó. Sí, decisión dividida al final. No, no, no. Pero se metió. No, 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 se metió. Pero espérame, ¿sabes qué me gustó? El trabajo de conjunto. Giovanni se cruza muy bien. Bueno, el movimiento de Giovanni, porque aparecía Zabapo en la izquierda y le pone la pelota. ¿Hizo bien a Aguirre en dejar a Guardado en la banca? Hoy le salió todo. No, no, no. Bueno, ganas 3-0, ¿qué le puede reclamar? Sí, bueno, por supuesto que no puede reclamar nada, pero a todos nos queda claro que Guardado ha recuperado nivel, ¿eh? Ahora, bueno, lo vino demostrando nivel de clubes. Creo que México hoy hace un partido maduro, porque cuando tuvo que aguantar, aguantó. Cuando le pegaron y parecía que tenía que responder porque se te calienta la sangre, después de que le ponen un codazo a Ricardo Osorio, como vimos, supo hacerlo con inteligencia y también pegar cuando tuvo que hacerlo. No, respondió. Y contragolpear cuando tuvo también que hacerlo. Giovanni en esas dos jugadas donde pone pase para gol demuestra gran paciencia. Otro jugador importante. Buena toma de decisiones de Giovanni Dos Santos y no volverse loco. Muy atinado en dos salidas, muy bien por arriba, muy bien por abajo, tapando, saliendo a tiempo. Para los escépticos, José Ramón, donde podemos incluirte a ti. ¿Por qué? No, yo... No, 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 no. Yo me refiero al tema de Giovanni Dos Santos. Yo también. Giovanni Dos Santos es y va a ser el jugador diferente de este fútbol. Él es, aunque tenemos que admitirlo a nuestro tamaño, él es nuestro Messi. Atraviesa un nuevo momento. Él es nuestro cacá. Es un jugador diferente que nos puede aportar algo distinto. Hoy lo volvió a demostrar. Hoy ha madurado. Ha madurado. Aquí es lo que ha llevado a él, que ha sacado su fútbol. Estoy de acuerdo, David. Nada más que hay algo que es importante. Digo, él tiene un excelente golpeo y él marca el rumbo de la victoria de México. Consigue el gol en el minuto 45 del primer tiempo. Pero un jugador con sus características, a mí me parece que debería de aparecer mucho más. Pero le falta más fútbol. Por eso. No, y le falta, y quieras o no, le falta un poco madurar, ¿no? Y ir adquiriendo liderazgo. Antes de que metiera el gol, estábamos comentando que si alguien tenía que salir, iba a ser él. Porque no había aparecido en el partido. No había fallado mucho. Y de pronto aparece con un golazo, obviamente tiene que quedar. Si no pasa a Giovanni en el campo, no hay tres goles. No hay tres goles. No, no. Saba no hace lo que hace Giovanni. No, por supuesto que no. Saba no hace lo que hace Giovanni. No, no, no. No hay. No hay. No hay. No hay. Un jugador que tenga sus cualidades. Y que pase también. También hay que reconocer, porque lo hemos visto en otros pasajes de su estancia con la selección mayor, en que desaparece. Pero es un chico, Ciro. Es joven. Por eso, David. Bueno, pues es parte de él, ¿no? Son cosas buenas y cosas malas que también tenemos que considerarlas al momento de hablar de un jugador. Hoy da su mejor exhibición con la selección mayor, estoy de acuerdo. La vuelta cometió un error. En lugar de llevar a su padrino, a su amigo, aquel, tenía que haber llevado a Giovanni al Mundial, para que tomara más jogueo y ahora tendríamos un jugador más maduro. Hoy tenemos también otro descubrimiento como buen jugador, al nivel del fútbol mexicano, que es Efraín Juárez. Un chico de Pumas, que juega muy bien, que se entrega, que pelea, que gana balón, que pasa, que no se arruga ante nadie y que juega muy bien. Y que está jugando en una posición diferente a la que lo hace Rafa en su equipo. Y también decir que Giovanni está jugando como empezó a jugar en su época en la Barcelona. Cargado del lado izquierdo, donde es muy peligroso. El caso de Juárez me parece, me parece, después de verlo hoy, y me voy a remontar a la final que estuvimos, tú y yo estuvimos en aquella final en Perú de la Sub-17 frente a Brasil. El mejor jugador de la cancha ese día fue Juárez, jugando de volante. Correcto.